Todos podemos ser santos, y se crea que no es el amor. Todos podemos ser santos, y se abraza el Señor. Todos podemos ser santos, y se crea que no es el amor. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Voy a acompañar con los espectáculos para ser abiertos. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todos se transforman, la alegría viene, la tristeza va.